Hola mis moicalistas, mis moicaltuber, que tal, como estan, espero que se encuentran muy bien Y el día de ahora vamos a hablar de canal 15, que paso con este canal y porque cerraron su señal Así que sin tanto rodeo, vamos allá con el video Durante muchos años, Grupo Megavision ha luchado para darle vida a canal 15 Un canal que ha sufrido muchos cambios Primero fue un canal de videos musicales, luego paso a ser de contenido variado Asociándose con las empresas MTV y VH1 Y luego de eso volvió a ser otro cambio, apostándole a un canal de puras películas Y se mantuvo así durante muchos años para luego nuevamente hacer un cambio Y esta vez seria para apostarle a un canal de puros deportes Yo sentí la noción que tenían como objetivo convertirse en una nueva opción alternativa Y mejorada de canal 4, que todos sabemos de que son tradición en deporte Y si de audiencia hablamos, no tienen rivales Entonces para darle realce al nuevo proyecto de Aguapa Sport en canal 15 Grupo Megavision trabaja en un tema estratégico de publicidad Transmitiendo la King League, que todos sabemos de que en su momento era bastante famosa Ya que era dirigida por Gerard Piqué junto a un montón de streamers Otra de las estrategias que también hicieron fue el hecho de haber traído Al ex entrenador de la selección nacional de Argentina Y también el de crear un programa deportivo nacional llamado Fuego Cruzado Con su respectivo lema, rompiendo la tradición Que al principio, al menos en lo personal, me pareció un programa muy simpático Muy entretenido y muy polémico Y se sabe desde luego que todos los programas con mucha polémica generan mucha audiencia Ya que el morbo de la gente genera curiosidad Y si hay curiosidad, hay atención Exactamente lo que busca un medio de comunicación Y si ustedes prestan atención detenidamente Si escuchamos el lema de canal 4 Ellos dicen ser tradición en deportes Y en su momento, Grupo Megavision decía Rompiendo la tradición Entonces, en pocas palabras, ahí vemos como que hay una pequeña controversia Y nos da a entender de que con Aguapa Sport Buscaban ser una opción alternativa Y ser la competencia de canal 4 Ahora bien, la pregunta que nos estamos haciendo muchos ¿Por qué razón cerraron canal 15? ¿Por qué cerraron su señal? ¿Y por qué eliminaron el programa de Fuego Cruzado? Y es que antes de darle respuesta a esto Quiero aclarar de que hasta el día de ahora Grupo Megavision no ha lanzado un comunicado oficial Informando qué pasó Ni tampoco la gente que trabajó en Fuego Cruzado No lo han hecho y dudo que lo hagan Así que al menos yo les voy a dar una teoría Que posiblemente sea La razón por el cual cerraron canal 15 Y es que al menos desde mi punto de vista Después de ver un canal de puras películas Y hacer ese cambio tan radical Para convertirlo en un canal de puro deporte Yo sentí como que no les iba a funcionar Porque hay que ser honestos Al menos acá en El Salvador Es poquísima la gente Que consume el contenido visual O sea, en la televisión De carreras automovilísticas Se esperaba a que por lo menos Transmitieran boxeo Artes marciales mixtas Soccer, golf, tenis O sea, de todo un poco Porque si hablamos de deporte Esto incluye muchas cosas No solamente se limita A las carreras de automóviles O el fútbol Así que partiendo de estas dos cosas De que solamente transmitían Carreras de automóviles Y fútbol Como que no había emoción Como que no había ese interés De la audiencia En querer ver a Wapa Sport En Canal 15 Ahora por otra parte Hablando del programa Fuego Cruzado El gran problema que tuvieron Fue de que la gente No los aceptó Bastaba leer los comentarios De sus publicaciones En redes sociales Para darte cuenta La gran cantidad De comentarios negativos Por lo que podría ser Una clara evidencia De que los patrocinadores De este canal O este programa Pues ya no quisieran financiarlo Porque como todos sabemos Lo que mantiene vivo A los medios de comunicación Son sus anunciantes Y si no hay anunciantes Quienes pagan por publicidad No hay televisión Entonces probablemente Grupo Megavision Al ver de que no estaban Teniendo mucha audiencia Decidieron cerrar el canal Porque no podían estar Invirtiendo dinero En producciones tan caras Sin tener ingresos Así que existe de momento El rumor de que probablemente Grupo Megavision Haya comprado la señal De canal 65 Ya que este canal Anteriormente Era un canal Cristiano evangélico Que transmitía Predicaciones De la iglesia Elohim Y curiosamente Han eliminado Su señal Y están transmitiendo Programas De canal 21 Por lo que hay Esa pequeña sospecha De que Grupo Megavision Le está apostando A un nuevo proyecto En canal 65 Así que Todo lo antes mencionado Simplemente son Puras sospechas Y teorías Que han surgido A raíz de todo Lo que se está viendo Así que Como pueda ser cierto Pueda no ser cierto Pero cuénteme ustedes Que piensan Creen de que Canal 15 Y Fuego Cruzado Fueron eliminados Simplemente porque No generaron audiencia Y se quedaron Sin patrocinadores Te leo en la cajita De comentario Y bien Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Y sobre todo Que lo hayas entendido Si quieres que de aquí A un buen tiempo Les hable de algún Otro canal De la televisión salvadoreña Házmelo saber En la cajita De comentario Y por favor No te vayas De este video Sin antes darle Un pulgar arriba Compartirlo Con todo mundo Y Raimundo Y si aún No te has suscrito Hombre Que estás esperando Hazlo en este momento Yo soy Moika Y los vemos Hasta la próxima No te vayas 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 No te vayas